Amor Por revivir A deprisa Buenas noches Arriba las palmas Arriba las palmas Un saludo Hacerme cambiar mi vida Llenarme de ilusión especial Poder fijarme en alguien más No sé cómo poder disfrutar De otra compañía No me entienden A mí tu amor No hay más que a ti El alma de un futuro Quítarte de una vez No podré encontrar otro que sé Que ya es tu lugar Para darle tu amor Y que sabes reír en mi corazón No podré olvidarte de otra vez No podré encontrar otro que sé Que ya es tu lugar Para darle tu amor Y que sabes reír en mi corazón No podré olvidarte de otra vez Que ya es tu lugar No podré olvidarte de otra vez No podré olvidarte de otra vez Así cambiar mi vida Llegarme de ilusiones quizás Poder fijarme en alguien más No sé cómo poder disfrutar De otra compañía Entiende, tengo a mí otro amor Y a nadie más que a ti No pármame ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Que ya es como la falta de tu amor Y que sobrevenida en mi corazón ¿Cómo podré olvidarte de una vez? ¿Cómo podré encontrar otro querer? Que ya es como la falta de tu amor Y que sobrevenida en mi corazón ¡SUSCRÍBETE!